en youtube bueno lo explico ahora rápido es decir chicos para los que no lo supáis los que no lo sepáis como hubo un fallo con el loadout vale cuando hacíamos el evento de cuando hacemos el evento en el enverse recruitment creo que es a nivel 12 vale o así te tienen que dar por el evento en las recompensas que vimos que tiene te tienen que dar un carácter loadout se ve que ha habido un bug un fallo y mucha gente o creo que nadie no lo recibió este justamente el loadout a ese nivel esa recompensa entonces los del juego han decidido dárselo a todo el mundo pero tienes que reclamarlo no te lo dan tienes que venir aquí hacen market y si os fijáis hay un ítem en servicios hay un ítem que es el carácter loadout que nos tenían que haber dado en el evento al llegar a nivel 12 pero ya lo ponemos en el enverse recruitment y es una vez y es que está gratis vale y sólo está durante por lo que estoy leyendo aquí sólo está durante el evento vale sólo podemos reclamarlo si tenemos en ese personaje 10 o menos loadout si tenemos más de 10 ya no nos deja cogerlo y nivel max y nivel 12 mínimo de personaje que de hecho es el nivel que te daban cuando subías el personaje te daban esto y está gratis es uno y está durante el evento sólo disponible durante lo que dura el evento el evento por suerte dura un porrón en el evento está aquí lo tenemos aún faltan mira dónde está espérate aquí 19 días no tanto entonces sí que aún tenemos 19 días para reclamarlo ya después ya desaparecerá entonces estar atentos y cogerlos y si no lo visteis vale esto lo añadieron en el otro día en el patch notes no sé dónde lo dijeron pero ya veis que estos no avisan aquí mucha gente no se da cuenta y no lo coge así que lo que sí que vigilar y yo no estoy muy seguro porque veis que yo aún no lo he cogido no lo he comprado o sea no lo he reclamado pero supongo que se pone con el personaje que lo cogemos así que cogerlo con el personaje que queráis yo ahora por ejemplo estoy con el bardo a mí con el bardo ahora mismo no me interesa tener un loadout más ya estoy feliz con los dos que viene de serie por lo tanto no lo voy a coger con este lo cogeré con el clérigo seguramente eso de lo adulto es como para tener un healer curativo y uno para dps o para otra build de curador nunca he entendido eso sí a ver el loadout es un preset de nuestro personaje es como un preset un valor predeterminado de nuestro personaje y todo lo que lleva es decir si yo ahora con el bardo te lo guarda todo te guarda es como un preset y ahí en ese preset una configuración predeterminada te guarda esa configuración a mí por ejemplo me está guardando pues las piezas que llevas los encantamientos que lleves aquí te estará guardando también las monturas que tengas aquí las insignias las monturas los collares los companions que tengas aquí también te lo va a guardar en esa configuración y tal y es más que nada para pasar de una build a otro a otra vale ya sea de paragon también te guarda obviamente el paragon es decir si si eras en este caso yo soy el curador si soy dps lo que sea normalmente pues yo ahora por ejemplo tengo el curador y luego el dps fíjate que el dps pues me cambian cosas tengo unos artefactos que no los tengo ya que me han desaparecido el inventario el monturas pues lo tengo diferente quizá los compañeros también entonces todo eso es lo que va cambiando los woods también entonces es básicamente loadout es básicamente un guardado de tu configuración del personaje porque para no estar continuamente cambiando porque ya sabéis que hay builds para varias cosas incluso yendo de dps podemos ir dps contra jefes dps contra mobs contra muchos enemigos y son builds diferentes entonces te lo guarda totalmente guarda los poderes que tengas aquí puestos los fits todo eso te lo guarda entonces tú puedes que tengas una configuración de dps para jefes con todo esto de una manera todas las punturas los gustos de una manera determinada y luego de otra forma muy diferente para mobs esto es para cambiar de una a otra sin tener que estar continuamente tú imagínate que yo ahora cada vez que quiero cambiar algo tengo que estar cambiando todo manualmente y tal sería imposible es esto es lo que son los loadout unos presets por decirlo así determinados que nosotros marcamos y tenemos yo por ejemplo con el curador pues con el bárbaro por ejemplo tengo uno de tanque y uno de dps pero no tiene por qué ser diferentes roles pueden ser el mismo rol diferente configuración como dicho puede ser un loadout de dps y otro también de dps cambiando cosas entonces eso eso es lo que sería un loadout vale y yo por ahora lo voy a dejar aquí ya chicos con vuestro permiso y lo voy a dejar aquí así que sin más dilación nos vemos vale